Continuamos entonces con este tutorial y lo que vamos a realizar en este momento con este tutorial dedicado a las alarmas ya saben que tenemos como variable estamos trabajando con nivel vamos a explotar un poco más esto y dentro de nivel hay un conjunto preseteado, preseleccionado que no tendría que ir a realizar scripts simplemente es utilizarlo para disparar acciones disparar eventos asociados con la alarma entonces podríamos decir que un nivel muy bajo bajo, bajo, bajo sería tal vez 5 un nivel bajo, bueno, colocámoslo aquí 15 como para que veamos un nivel bajo sería 30 un nivel muy alto sería, un nivel alto sería 70 y un nivel alto alto sería 90 vamos a ver que ocurre generando esa configuración ya este es de los últimos tutoriales vamos a mirar si seguimos agregando pero cerramos un poco el concepto de las alarmas y las configuraciones que se necesitan y bueno, aquí que tenemos la tenemos configurada en lista de alarmas yo ahora estaba como confundiendo un poco esto pero no es histórico sino que es registro y que me gusta para estar pendiente de todo lo que está ocurriendo con los eventos asociados a las alarmas bueno, y comenzamos a simular y vamos a ver que es lo que puede ocurrir oh bueno, tenía aquí un runtime vamos a cerrarlo y ya se lanza nuevamente el nuevo runtime y ahora sí bueno, ahí está con un mensaje de alto alto yo creo que ese mensaje ahí salimos, o sea, este mensaje y vamos a reinicio arrancamos con una alarma luego arrancamos con la otra recordemos, bueno, vamos a para poder entender esto voy a hacer algo y es lo siguiente voy a ir acá y el mensaje para que no genere voy a colocar aquí alarma por nivel no sé, pues, porque es que son varios entonces simplemente voy a colocar este alarma por nivel y ya saben que tenemos ok, podríamos hagamos algo aquí muy sencillo que no creo que nos traiga mucho lío y este ok, con este super trackpad de megapol entonces tenemos bajo, bajo está en 15 bajo está en 30 alto está en 70 alto, alto está en 90 vamos a aceptar y vamos a darle a stop simular y aquí entonces pam alarma entonces vamos se tiene que disparar ya por el 15 ya vamos por debajo de 30 por encima ok un poco rápido pero bueno aquí ya me dice que el bajo o sea, se dispara el bajo salí del bajo y ya voy por el alto de 70 y se me dispara el alto alto ahí está todo ahí está todo un poco rápido pero bueno entonces recuerden que vamos a hacer otra vamos a arrancar nuevamente pero es 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 alarmas entonces miremos esta primera alarma se disparó porque estaba por debajo de 15 muy bien esta se disparó porque estaba por debajo de 30 esta está diciendo es que la que estaba por debajo de 30 ya está normal o sea que estamos entre 30 y 70 pues está normal luego esta se disparó porque está por encima de 70 y luego esta se dispara porque está por encima de 90 vamos a hacer nuevamente un reinicio y observen que a partir de aquí se van a registrar las nuevas alarmas pum de inicio ok está en 5 15 se dispara la otra 30 se dispara la otra y ya ok salimos de 30 se dispara la otra ahora vamos para el 70 exactamente se dispara la otra y esperamos ya la de 90 la de 90 perfecto listo entonces ahí tenemos ya una combinación de opciones que podríamos tener en el caso que es una variable entera y pues nos da la posibilidad de tener todos estos límites de alarma por defecto entonces vamos a dejar hasta aquí este tutorial que finaliza con algunas de las configuraciones que podemos tener dentro de alarmas bueno puedo crear muchos más tutoriales pero pues en definitiva el concepto que quería dejar y compartirles es ver cómo trabajar disparos con booleanas y cómo trabajar disparos de alarmas con variables enteras entonces nos vemos en un próximo tutorial